Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. Hoy les traigo otro video de slime. Pueden ver, aquí tengo una cubetita, que esta cubetita es de 24 onzas. Es slime con color neón. Y dice que se llama, este es Crazy Slimy. Vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Está pegajoso. Esperemos que se pueda quitar fácil de las manos, porque si no, nos va a costar mucho despegarlo. Bueno, yo aquí tengo un topper, donde lo voy a vaciar. Y aquí miren la cubetita que dice que es pre-hecho. O sea, probablemente necesita algo para que se termine de hacer, o solamente necesita estarlo como amasando. Pero eso ahorita vamos a checarlo. Ya que sea, estoy seguro. Ya que sea. ¡Vaya te invito! ¡Vaya te invito! ¡Gracias! 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 Bueno, aparte de que se pega un poco Si se despega fácilmente No se nos queda completamente pegado Y la verdad si me gusta Bueno amigos, ahora Le quiero agregar yo Estas bolitas que tengo Vamos a ponérselas ¿Pueden ver? Se mira muy bonito Ese color verde encendido Con este montón de bolitas De colores Se hace ver muy Muy bonito ¿Pueden ver? Hasta pareciera un slime De navidad, los colores de navidad Del arbolito con los colores Pareciera slime de navidad Bueno amigos, ¿qué les parece? Si lo dejamos aquí un momento Probablemente Si dejamos de tocarlo Alguna sorpresa Nos saldrá ¿Qué dicen? ¿Checamos? Bueno, vamos a hacerlo Ok, lo dejamos Por uno Dos Nuestras sorpresas Están dentro Les voy a dar Cinco segundos Para que piensen ¿Qué es lo que puede haber Allá adentro? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quizás se los conté Un poco muy rápido Pero bueno Vamos a abrirlos Vamos a ver ¿Qué es lo que nos trae Nuestro slime? Digámoslo navideño Sí, slime navideño Porque parecen Pequeñas esferitas En el color verde Que es Es ¿Qué es lo que tenemos? Pero lo dejeme y lo despego Porque de verdad Que estas sorpresas Se dan muy, muy adentro Pero ya no Y ya tenemos ¿Qué es lo que nos trae? Esta es una No, no Esta es una Una sorpresa de uno Ahora ya lo habíamos ¿Sabes cómo es? ¿Qué viene la mente de vento? Esta es de la 6-1-1 Vamos a sacarlo todo Y esta vemos Si está un poco pegado Ok, la sacamos uno Vamos a ver Siguiente Ojo Este no, no Que toque el precio Y este no, no Es de la 6-1-2 Este es muy feliz Es una cajita Pero no salió No, no Una de las 20 más Y el plástico ya Y el plástico ya Ok, vamos a ver La siguiente Vamos a ver Que es También tiene aquí No, no Sí, no Es una No, no Creo que esto sí Se pega bastante Bastante bien Pero no, no Se puede despegar 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 Pero si es un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, no tenemos A cinco o ciento Pero ya podemos saber Que es lo que viene Como pueden ver Ahora sorpresa 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 Al sorpresa No, no hay No hay Bueno, estoy Tengo un poquito Bueno, aquí las tenemos Bueno, aquí la tenemos Bueno, le estamos con esta Esta, que es todo bien pegajoso Esta es la serie Vamos, nos dice Vamos a ver Dice que esto está de color Y no, para comer Vamos a ver No, dice Que es Esa viene Uy, ahí bien pegado Vamos a ver Vamos a ver No, no o no Ahí está Ahí está Aquí está Eso Eso Vamos de que reagamos O que dura Eso No, no, no Esa Eso No, no No sé Bueno 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 Dice Dice Vamos a ver si viene aquí en el folleto, a ver de qué se trata, cómo se llama. Aquí está, ¿pueden verla? Es crema de mango, aquí dice mango cream. Bueno, lo ponemos aquí y aquí vamos a ver qué trae. Y estas son, ¿qué? Son unas papitas. Aquí está, aquí lo encontramos, esto se llama dip and dunk y se llama shoestrings, que viene siendo agujetas de zapatos. Está chistoso el nombre, pero bueno, vamos a ponerlo aquí y al final terminamos con el dip porque lo tenemos que poner en el refrigerador por 15 minutos. Creo que fue todo, sí. Vamos a seguir con el siguiente, que es este. Son de los mismos, los num nums. Dice que no se come, no es para comer, dice no me comas. Está chistoso. Tenemos que agregar agua para hacer leche mágica. Son 12 nuevas sorpresas que hay dentro. 12 sorpresas nuevas, más bien dicho. Este es de la serie 1 y vamos a abrirlo. A ver, aquí está el polleto, aquí nos dice, tenemos que poner el cereal en el topper, agregar agua y menearlo con la cucharita para hacer leche sorpresa y con un agradable aroma. Bueno, pues este se supone que es un cereal, vamos a ver qué es. Es como un diamante con corona, está muy bonito. Este va a ser un corazón con su moñito. Está muy bonito. Guau, miren cuántos traen. Son bastantes, miren. So, aquí los vamos a estar abriendo. Los vamos a tratar de apurar. Este es otro corazón partido por mitad y también trae su moñito. Este es otro cereal. Este sí parece más bien un cereal. Los demás son figuritas, pero este sí parece un cereal real. Este es... ¿Qué podría ser? Parece como un dulcecito y a la vez parece un gatito. Trae su moñito. Vamos a echarlo. Lo que sigue. Este es... Tres bolitas de cereal. A mí se me imaginaron como bolitas de ice cream. Están muy bonitas. Van para adentro también. Bien. Esto... Vamos a ver qué es. Esto es una donita. Un cereal en forma de dona. Vamos adentro. Esto es... Otra donita. Otro circulito. Cereal en forma de circulito. Esto va a ser... Esto va a ser... Otra bolita un poquito más grande. Pareciera un conejo. Todos traen moñito. Están muy bonitos. Ahorita todos me van gustando. Este es otro cereal. Tres ojo abierto, un ojo cerrado y la lengua de fuera. Nos está haciendo el fuchi. Este es otro cereal. Es cafecito. Igual traes ojitos cerrados. El ojo abierto. Está muy bonito. Y creo que son todos los cereales. Nos trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once cereales nos trae este. Y aquí vamos a abrir la cuchara. Que esta es la cuchara mágica. Vamos a abrirla. Dice que... Vamos a poner agua aquí. Ya que la tengo. ¿Será que así está bien? Yo creo que sí. Ahora vamos a meter la cuchara y vamos a menear. Miren esto. Es magia. Se está empezando a hacer leche. Bueno, primero se ve como amarillo. Vamos a seguir moviendo. ¡Wow! Se nos ha despegado. Me está llegando un aroma a mango. Ah, se me acaba de ir. Bueno, amigos. A ver. Ya encontramos el que venía sorpresa dentro de la cucharita. Y es este. Este es el muñequito sorpresa porque... A ver si se distingue. Ahí se distingue. Este trae lentes. Este es el extra que nos faltaba. Y este es el que venía dentro de la cucharita. Y este es el que venía dentro de la cuchara. Aquí. Bueno, pues ya tenemos todos. Y esto estuvo muy bonito. Aquí están nuestros cereales. Nuestros cereales muy bonitos. Bueno, vamos a abrir la otra sorpresa que teníamos acá. Que era esta cajita. En lo que seguimos esperando por el dip para este. Este, a ver. Este es de la serie 2.2. Ya les había dicho. Vamos a abrirlo. Dice que este trae luz. También huele delicioso. Al parecer todos estos, marca de Numb Numbs. Todas estas figuritas. Traen aroma. Aquí nos trae esta. Aquí nos trae el manual. Oh, oh. Está al revés. Bueno. Aquí está. Pero aquí dice series 4. No sé. No sé exactamente qué serie es. Ya me confundió. Pero vamos a abrir este. A ver qué nos trae. Esto solamente es una bolsita. So, yo creo que no trae mucho. Bueno. Como pueden ver. Este está muy bonito. Este es como un plastiquito que viene cubriendo este. Este es un anillo. Y este trae la luz dentro. Vamos a colocarlo. Uy. ¿Cómo será que se coloca? Creo que es así. Y se pone como un anillito. Está muy bonito. Y déjenme les muestro. A ver si se puede ver. ¿Será que se puede apagar? Sí. Sí se puede apagar. Y se puede prender. Las luces cambian de color. Están todo el tiempo apagando y prendiendo. Y está muy bonito mi anillo. Es un diamante con luz. Trae su ojito cerrado. Su ojito abierto. Su ojito cerrado. Y está su nariz. Su boca. Algo así. No. No sé bien. No se distingue si es nariz o boca. ¿Ustedes qué creen que sea? Nariz o boca. Bueno. Me pueden dejar saber. Bueno amigos. Vamos a ver si ya está listo el. El que nos faltaba para este. Este me gustó. Trae un. Cubierto. Para encima. Bueno amigos. Seguimos con este. Que teníamos pendiente. Este lo pusimos en el refrigerador. Ya se siente un poco frío. Aquí tenemos nuestra galletita. Esta es una galletita. Y aquí tenemos los palitos de dip. Vamos a abrir esto. Uy. No puedo abrirlo. Bueno. Aquí está. Wow. Esto se mira rico. Hasta. Hasta parece que fuera de comer real. Esto se mira delicioso. Bueno. Realmente. Esto es como un. Slime. Esto es slime. Wow. Miren. Nos trae otra sorpresa. Esto no me lo esperaba. Esto será un cerealito. No. Es una chispa de chocolate. Sí. Es una chispita de chocolate. Y esto. Miren. Esto es slime. Ahorita les voy a buscar. A ver qué. Qué realmente es este. Esta sorpresita. Que nos salió. Miren. Guau. Está esto. Muy. Muy. Estirable. Está muy estirable. Y me gusta mucho. Esto es slime. Pero sí parece un dip. Un dip. Que se pudiera comer. La verdad es que sí. Se me antoja. Y huele. También a mango. Parece que esta edición. O quizás la otra del cerealito. Esta también. Todas nos salieron con sabor a mango. Con sabor y aroma a mango. Un dulcecito de merengue. Podríamos decirlo. Está muy bonito. La verdad. Este me gustó. Este también. Este también. Todo. Todo me gustó. Este con el cerealito. También está muy bonito. Y este. También. Vamos a prenderlo. Vamos a ponerlo junto de la galletita. Bueno. Esta. Vamos a sacarle. A esto. Para que puedan ver el cereal. Vamos a sacarle el agua. Que venía haciendo la leche. No salió leche de mango. Bueno amigos. Esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video. No olviden darle like. Y suscribirse. Aquí está el cereal. Ya le tiramos la leche. Aquí está nuestro tip. Que nos salió. Y aquí está. Nuestra galletita. Que venía adentro. Con. Este. Este anillito. Lo voy a apagar. Este anillito. Que la verdad. Me gustó mucho. Y aquí está. Nuestro slime. Que salió de navidad. Navidad slime. Ia. Otra. Te voy a apagar. Tres.